qué tal mire nosotros seguimos acá en el jardín principal dando una pequeña vuelta de repente se escucha mucho silencio pero de repente mire como si se organizaran aparecen los tamborazos los norteños en la música de cuerda por acá de viento virarica y deleitando con sus acordes aquí a la gente que se va a quitar al jardín principal a resguardarse del sol a buscar una banquita y a sentarse por ahí que se escuche a lo lejos la música de tambora vamos a acercarnos para que sigan disfrutando de esta bonita música de tambora de jerez a caldeca la música de tambora de jerez 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 la música de tambora de jerez